TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor. Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Tras recibir introducciones de parte de la fiscal de turno de la macrozona norte de la región de O'Higgins, detectives de la brigada de homicidios de Orrancaboa se trasladaron hasta el motel Siete Lunas, ubicado en el sector Requegua y la comuna de San Vicente de Tahuatahua, en cuyo interior había ocurrido un femicidio de una mujer de 39 años. Conforme a la información proporcionada por la PDI, la mujer se había trasladado a este lugar alrededor de las 11 horas de este domingo junto a su cónyuge de 41 años de edad, donde, por razones que se investigan, el sujeto la habría atacado con un arma cortante, lo cual le habría provocado la muerte. Asimismo, conforme a las primeras indagatorias, el imputado también se habría inferido heridas cortantes de carácter grave, por lo cual fue trasladado hasta el Hospital Regional de Arrancaboa, donde se encuentra en riesgo vital. Según la información entregada por la Fiscalía Local de San Vicente, el hecho quedó al descubierto luego que familiares del imputado llegaron consultando por él al motel, motivo por el que el personal del recinto verificó en una habitación donde su nombre estaba registrado, encontrando al hombre ensangrentado, por lo que dieron aviso a la policía. Antecedentes extraoficiales señalan que la mujer mantenía al menos tres heridas cortantes al momento de ser examinada por el personal de la Brigada de Homicidios. De igual modo, se indica que la pareja tenía tres hijos en común. Se mantenía separada, de hecho, hace cuatro meses. Por ahora, la PDI y la Fiscalía se encuentran trabajando para poder establecer la certeza de la dinámica de los hechos y la motivación que habría tenido el imputado para haber perpetrado el femicidio en contra de su conyugue. La Brigada de Homicidios, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística Regional Rancagua y en coordinación con el Ministerio Público, nos trasladamos hasta la comuna de San Vicente de Tahuatahua a efectuar las primeras diligencias por un femicidio, hecho que quedó al descubierto hoy en horas de la tarde. Bueno, los primeros antecedentes dan cuenta de que la pareja llega alrededor de las 11 de la mañana hasta un motel de esta ciudad y por circunstancias que se investigan, el sujeto ataca, en este caso, a su esposa, provocándole lesiones, que la persona fallece en el lugar. Bueno, el imputado en este momento se encuentra en el Hospital Regional de Rancagua, que está con riesgo vital, y los detectives se encuentran recopilando información, levantamiento de evidencia, empadronamiento al círculo cercano, en este caso, de la víctima y el victimario. Bueno, los antecedentes con los que contamos es que se produjo una agresión el día de hoy, en horas de la tarde, en el motel Siete Lunas, ubicado en el sector de Requegua, puesto en la comuna de San Vicente. Llegaron a ese lugar primeramente familiares de la persona que hasta el momento estaba detenida, consultando por él. Con eso, entonces, se alerta a las trabajadoras, quienes verifican que efectivamente se había producido una agresión. Víctima e imputado tenían una relación de matrimonio, ellos estaban legalmente casados, pero de los antecedentes que hemos podido recabar se encontraban al menos separados de hecho. Todavía hay antecedentes que estamos recabando en relación principalmente a ese punto, toda vez que no se ha podido indagar con familiares si había algún motivo, algún móvil. Y en este caso, entonces, en particular, eso es lo que está pendiente de indagar, el móvil por el cual se habría producido esto. Se contrató también por funcionarios de la brigada de homicidios, de carabineros que también se personaron en el lugar, que la mujer de 39 años se encontraba fallecida, esto cuando ellos ya llegaron al lugar, y principalmente por heridas que sufrió ella con un arma cortante a la altura del cuello y otra del tórax. Luego de la agresión, el imputado, quien es el cónyuge de la víctima, se habría autoinfringido heridas y él actualmente está siendo atendido en el Hospital Regional de Rancagua y se encuentra con riesgo vital. Legalmente sí sería un femicidio porque ellos estaban legalmente casados, por tanto sí, es un femicidio. Ahora, en cuanto a denuncias vigentes o medidas cautelares, la verdad es que no mantenían ninguna causa vigente en nuestra fiscalía, en ninguna otra fiscalía, y asimismo no había medidas cautelares decretadas respecto de ellos. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor. Genaro, Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.